Lucy, Lucy, uh, eso fue bonito, men, eso fue algo bonito Eh, básicamente porque yo empecé a oír música hasta 18, 19 años, men Empecé porque me regalaron 3 meses de Spotify Lo agarré en oferta cuando todavía no era tan común, men Yo había visto en ese tiempo un anime que se llama Muchishi, men Y su intro está regocita todo el año, todos los años, te quiero un chingo, Muchishi Y lo canta Lucy Rose, men, así que, ah, esta morra canta chido, men De repente me llega un correo de Spotify mismo, men Oye, como eres de los conches humanos que más escuchan Lucy Rose Me llevaron un concierto privado en las oficinas de Spotify, men Y fue concierto privado porque tal cual fueron nada más como 10 cabrones, men Estamos en las más oficinas de Spotify, men Estaba cantando la Lucy Rose con guitarra, men Y todo bien bonito, men Dios tiene su favor, men Y me acuerdo muy bien Se me había acabado la pila del celular, men Y tuve que grabar con el 3DS, men Cuando me tomé la foto con la Lucy Rose, men Tuve que sacar el 3DS Hasta me dijo, ¿qué es eso? Y dije, pues es un 3DS, perdón Es que se me acabó la pila de mi sed, es lo único que traigo Pero estaba bien fascinada porque es a la verga No, ella no sabía qué era eso, men Lo único que le mostré, men Fue de que, mira, esta foto Si le subo este Si le subo este interruptor se ve en 3D La Lucy Rose, ¡está sola! ¡Está guau! ¡Sala, verga! Y así fue como Frost descubrió por la mala que el 3DS evaporaba a las viejas En realidad, una mona de las que había ido ahí, men Hasta se había acercado Acercado para hablar, men Hasta me dijo, podemos tomar el Uber junto Pero yo, men Les recuerdo, men Yo no espanto a las viejas, men Yo evaporo a las viejas, men Yo no sé captar indirectas, men Yo soy chango, men Si no brilla y me dicen, esto es un indirecto No me lo van No, y hasta que me lo puse a pensar como un mes después Fue como de Ah, esa morra quería Probablemente la tipa quería algo, men Pero yo soy estúpido, men Si a alguien alguna vez le ha gustado en mi vida No tengo idea, men Me gustas, Frost ¿Qué me querrá decir? Oye, Frost, ¿me acompañas a mi cuarto? Claro que hay ahí Antes que nada, ¿tienes protección? ¿Por qué? ¡Claro que la tengo! Saga su Super Mario 64 Que siempre trae la cartera ¡Vamos! Tengo protección contra chipeos Ha he, ha he Ha ha, ha he Ha he 22%. 22%